Algo muy importante cuando se trata de destruir un enemigo, y esto por favor, síganme con mucha atención. El enemigo siempre se va a presentar, ¿ok? Es imposible que no tengamos enemigos, es imposible. Siempre se va a presentar uno, dos o tres enemigos. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es el enemigo que pretende hacerte daño, ¿ok? No cualquiera es enemigo, está el tarado. El tarado que se convierte en un enemigo simplemente porque tiene algo contra ti, o porque eventualmente tú le causas envidia, o cosas por el estilo. Ese no es un enemigo, ¿ok? Enemigo solamente es aquel que pretende hacerte daño, lastimarte, ¿ok? En términos físicos, en términos de propiedad, en términos de dinero, en términos de trabajo, ¿ok? Cosas por el estilo. Un enemigo tiene que estar en capacidad de hacerte daño y hasta de destruirte. A partir de ahí, un enemigo es un enemigo, ¿ok? Solamente a partir de ahí se constituye en enemigo. Ahora bien, ¿cómo destruir un enemigo? Ya lo he hablado en un par de episodios, vamos por el tercero, ¿ok? Al enemigo tienes que hacerle un seguimiento, ¿ok? Y apuntar específicamente, ¿ok? Qué cosa es lo que dice de ti, ¿ok? Cuáles son los puntos de los que se está acogiendo para tratar de destruirte. Lo que vas a hacer tú es fijarte en punto por punto y ese punto, de una u otra forma, tú tienes que darle la vuelta, ¿ok? Porque casualmente en esos puntos que el enemigo te está atribuyendo a ti es donde está su caída, ¿ok? Tienes que ir acopiando, ¿ok? Punto por punto, qué es lo que este enemigo te está acusando, ¿ok? Generalmente se tratan de acusaciones que no son ciertas o si no fueran ciertas son exageradas, ¿ok? Y es a partir de ahí que tienes que ir desilvanando de dónde viene, cuál es la fuente, de qué viene premunido, ¿ok? Sobre qué base se está asentando y sobre todo, cuál es la razón por la que pretende destruirte. Porque generalmente un enemigo piensa que tiene una razón, piensa que tiene una razón que justifica el ataque, ¿ok? Un enemigo siempre piensa que tiene la razón, que tú eres el que está equivocado y él o ella son los que tienen la razón. Y es a partir de ahí, a partir de ahí que se posiciona sobre esa plataforma, sobre esa tarima para intentar destruirte. Ahora bien, tú tienes que ser muy sistemático, ¿ok? Muy conciso, muy preciso. En términos de que tienes que ir formando toda una defensa, ¿ok? Esta defensa consiste en reunir punto por punto lo que este sujeto o esta mujer dice de ti, ¿ok? Es muy importante que tú reúnas punto por punto. Tienes que reunir punto por punto qué es lo que esta persona dice de ti. ¿Por qué? Porque es precisamente ahí o desde ahí, desde donde tú vas a aniquilar a esta persona, ¿ok? Nunca te olvides, por el enemigo, si tuviera malas intenciones, si el enemigo pretende destruirte, tú no puedes tener ningún tipo de compasión, ¿ok? De misericordia, de piedad, nada de eso. Cuando el enemigo intenta destruirte, no puedes tener ningún tipo de reserva. Tienes que intentar destruirla. Ahora bien, ¿qué es lo que haces? Lo que haces es, vas partiendo a través de ataques, ataques ofensivos, muy fuertes y muy puntuales. Vas a atacar al enemigo respondiendo. ¿Y cómo vas a responder? La respuesta siempre va a ser una amenaza. Toda respuesta tuya tiene que constituirse en una amenaza, ¿ok? Tú no respondes simplemente diciendo, yo pienso, tú piensas, tú no piensas un carajo, ¿ok? Tú directamente amenazas al enemigo. ¿Por qué? Porque lo tienes que poner en su lugar. El enemigo tiene que sentir que tiene enfrente una persona que no se va a tragar ningún sapo, ¿ok? Y que está dispuesto a jugársela hasta las últimas consecuencias, ¿ok? Entonces, lanzas una primera piedra. Esa piedra tiene que ser un piedrazo. La intención es reventarle el cerebro al enemigo. Tú no estás lanzando una piedra para hacerte amigo al enemigo. La idea es que lo trates de destruir con ese piedrazo. Si por alguna razón no lo destruyes con ese piedrazo, tienes que tirar, tienes que lanzar el siguiente piedrazo. Que en este caso sería el segundo piedrazo, ¿ok? Ese piedrazo tiene que ser suficientemente contundente para ver amedrentado al enemigo. El enemigo tiene que empezar a sentir, ¿ok? Ya la fuerza de tu violencia. Tiene que empezar a ver tu carácter. ¿Cómo es que te vas a comportar de ahí en más? Si el enemigo no reacciona como tú esperabas, ahí sí tienes que reventar toda la dinamita, toda la carne sobre el asador. Ahí le tiras tres o cuatro piedrazos muy fuertes, muy fuertes. La idea es que en ese momento el enemigo sienta que tú no estás jugando y que tu intención es destruirlo de la misma manera como el enemigo ha intentado destruirte a ti. Ahora, estamos hablando, estamos hablando de ataques que son fidedignos. Todo lo que tú estás haciendo es fidedignos. Tú no estás haciendo absolutamente nada en contra de la ley. Todo lo que tú estás haciendo es fidedignos. ¿Ok? Ahora bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Cuando es que tú decides hacer algo que de alguna manera transgreda la ley. Cuando el enemigo se vuelve artero. Si el enemigo se vuelve artero y actúa con alevosía, en ese momento tú lo vas a atacar de una forma artera también. Es decir, lo que vas a hacer es fraguar información con el objetivo de destruirlo o destruirla. Muchas veces son mujeres las que fraguan estos ataques. ¿Ok? Entonces, el enemigo ya tiene que sentir el impacto de tu puñetazo. ¿Ok? Ya, para estos momentos, el enemigo siente quién eres tú y se empieza a tirar para atrás. ¿Por qué? Porque a partir de un primer ataque contra ti, ¿ok? Lo que empiezas a sentir es que en realidad habría cometido un error. Porque en vez de destrozarte, se está destrozando a sí mismo o a sí misma. ¿Ok? En conclusiones, ¿cómo destruir un enemigo? Tienes que ser más hijo de puta o más hija de puta que el mismo enemigo. Esa es la única forma de destruirlo. No existe otra posibilidad. Todo lo que quieras, todo lo que puedas decir, todo lo que pienses, nada de eso sirve. Al enemigo lo tienes que destruir a partir de aplicarle una dosis de su propia medicina e ir graduándola de una manera más severa si es que no responde. El enemigo siempre tiene que saber que tú estás en pie de guerra. Yo soy Miguel. Para Miguel Oscar, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Desde acá, desde South Beach, Florida. Ya regreso. Chau, chau.